de Trujillo, realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial. Ellos exigen el cumplimiento de sus beneficios sociales, sin embargo, denunciaron que los locadores mantienen sueldos elevados. Con respecto a los locadores de servicio, que para nosotros es primordial, se está yendo la plata aquí, eso es lo primero, más importante. Luego de ello, es el derecho... ¿Locadores tienen un sueldo superior a...? Un superior, a todos, a todos los trabajadores administrativos. Los locadores de servicio. Si usted se da cuenta, en las áreas del Magro, yo necesito. Sin embargo, al parecer, serían puro allegado de los funcionales. ¿Los momentos van a subir a hablar con el alcalde? Sí, serían allegados. Eso es lo que queremos dar, esa denuncia al alcalde. Tal vez él no conozca, que creo que realmente él conoce todo, porque ese día le informamos que hasta su propio chofer tiene dos hijos trabajando acá. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reina, llegó al lugar y de forma jocosa tomó este plantón en cuenta y luego los recibió en su oficina. Los trabajadores exigen sus indumentarias respectivas, entre otros beneficios. Esta denuncia y nuestro beneficio, que son nuestros uniformes de 2024. Son uniformes. Así es. Solo participaron dirigentes de dicho sindicato y todo ocurrió de manera pacífica. Son uniformes. Son uniformes. Son uniformes. Son uniformes. Son uniformes.